La caribeña, quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Cuéntralo en todos los puntos supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y listo, autoriza Col Juegos. Este es el sorteo 4827 de La Caribeña, autorizado por Edu Suerte en el departamento del Atlántico. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba de Edu Suerte en el departamento del Atlántico y William Ballesta del Concesionario de Apuestas Permanentes. Recordamos el número ganador de nuestro sorteo anterior, 1487. Juguemos La Caribeña y muchísima suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. La ñapa continúa con supergiros. Gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Visita a tu supergiros más cercano o tu millón de confianza en la región Caribe. Disputa la ñapa 50% más. Aplica en términos y condiciones, vigilado y controlado de Edu Suerte. De esta manera vamos a conocer el número ganador en la tarde de hoy. Veamos nuestra primera balota. Es la número 1. En la segunda balota tenemos el número 8. Nuestra tercera balota es la número 6. En la cuarta y última balota, el número 01860. 1860 es nuestro número ganador en esta tarde de jueves 23 de junio de 2022. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores y saludamos de manera muy especial a las personas que siempre siguen el sorteo La Caribeña desde el municipio de Soledad en el departamento del Atlántico. Los invitamos a seguir conectados con supergiros y nos vemos esta noche a las 10 y 30 en nuestro próximo sorteo. La Caribeña quien la gana es quien la goza. Feliz tarde.